Hola, yo soy el Dr. Latuch del CEFAN de San Vicente, soy el médico asesor del programa de salud cardiovascular. Este mes del corazón vamos a hablar acerca de qué es el programa de salud cardiovascular que nace de la idea de disminuir el impacto de la enfermedad cardiovascular. Entiéndase lo que es infarto agudo del miocardio, enfermedad coronaria, evento vascular encefálico que antes se conocía como ACV. Básicamente para ingresar al programa bueno tienen que haber ciertos criterios de inclusión, entre ellos son todos los pacientes hipertensos, todos los pacientes diabéticos, los pacientes dislipidémicos que son aquellos que tienen aumento en los niveles de colesterol en la sangre y de todas maneras siempre se puede hacer la prevención con el examen médico preventivo del adulto y si saliese algo alterado aquí indicaría el ingreso al programa de salud cardiovascular se hace mediante los protocolos internos del servicio. Entendemos como factores de riesgo todas aquellas cosas que realmente nos hagan más propensos a un evento cardiovascular, por ejemplo el hábito tabáquico, el cigarrillo aumenta exponencialmente el riesgo de sufrir un evento cardiovascular o desarrollar ciertas enfermedades crónicas por ejemplo como la hipertensión, tenemos además el sobrepeso y la obesidad, tenemos el sedentarismo y la falta de actividad física y que todo esto se relaciona de manera directa con lo que ha sido la pandemia del COVID-19, ha aumentado el hábito tabáquico, ha aumentado el sedentarismo, ha aumentado la malnutrición por exceso, es por ello que es necesario cumplir con ciertos hábitos saludables como la dieta y el ejercicio y es necesario aplicarlos para evitar en un futuro la propensión de estos eventos cardiovasculares. Tenemos además que recordar que es necesario acudir a nuestros controles habituales y por favor llegar a las horas adecuadas, se han perdido muchos controles y es necesario tener una población mucho más saludable para un mejor futuro. Muchas gracias.